Un saludo para usted, un saludo para allá de que lo sabe puña Un saludo para usted, un saludo para allá de que lo sabe puña Mírales gozando juez, bolichinas ven aquí de Nayakobel Tienen con regreso a su chasquineje, hoy Cantando el whisky en 4203, un saludo para allá de que lo sabe puña Morichinas ven aquí de Nayakobel Tienen con regreso a su chasquineje, hoy Cantando el whisky en 4203, un saludo para allá de que lo sabe puña Todo lo que contándome te busca, en el que me gusta una fiesta Todos los chocan en mi pertención, te quiero una presa La fuerza te refuerza un poco de vento, todo lo que contándome te busca En el que me gusta una fiesta, en el que me gusta una fiesta Me gustaron a poco, poco, poco y poco Mara, vamos a borrar, todos los chocan en mi pertención, Foco, todo el chocan en mi pertención, Demáuteme la mano, lo que me gusta decir Todas las chocan en mi pertención, toda la gente Foco, todas las chocan en mi pertención, Levánteme la mano, pero ya me aguas bien Y yo mamá voy a llorar, a este huracán Los reyes de la pesta chilena, ¡Pum! ¡Fala! Cantando una pobana, acolgada, yo hasta gustando Me quema paz del chico en su chano, ¡Arriada! ¡Pátria! ¡Ibería, pa! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tanto suena y la fecha! ¡Joy, Frenz! ¡Ponichinanza! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Cómo están la gente? ¡De acuerdo, amigos! ¿Se prende la valla esta noche, sí o no? ¿Se prende, sí o no? ¿Se prende la valla esta noche? ¡A la gracia es siempre de Viva! ¡Eso es para Viva, hermano! ¡Ya siempre es la buena vibración! ¡Pongámalo de Pago de Vida! ¡Pongo en luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Pumíste así! ¡Pumíste así! Porque es que yo quiero culminar el mundo entero Mirarlo con tus huellas en el cielo Porque es que el marinero ya tiene el mar está fuego Te nace el papá, quiero un respetazo en enero Te despedirá del cielo, corta tu mano, me quiero en ese vuelo Y nace por tu amor, es un prefiero, un tren de los cielos y el mundo suena Y si me dejo que mujer, encontraré la forma de ponerte mi comporta Porque no entiende, que la ilusión es el que toma con ser triste En su vez es la la versión, que yo le juraste La mamá que soy, me la repito, no me da Con tus dos días, te hacen paso de salvo, vamos, vamos La mamá que soy, me la repito, me la repito, me la repito, me la repito de que... Y hay que saber qué sí estás円igente Fenty, no se miren, queρε year 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 Si no estás en af 동encia, que quita, no puedo seguirle Si no estás en af, teomecha, que quita, no puedo seguirle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!